La vigilia de los ciudadanos para exigir transparencia en los resultados electorales se tomó las calles de Cuenca, Quito y Guayaquil. En esta última, el puente de la unidad nacional fue cerrado por los manifestantes y decenas de policías tuvieron que retomar el control. Un resumen de las distintas jornadas con Lenin Artieda. En la zona norte de la capital de la república, un nutrido grupo de personas exigía que el Consejo Nacional Electoral tome medidas y despeje las dudas que ellos tienen sobre la transparencia del proceso. En algunos sectores quemaron llantas y con banderas y consignas esperan a que los representantes de Creo presenten las pruebas de aquello que han denominado fraude. En Guayaquil también hubo protestas. Quienes se encontraban en el exterior del Consejo Nacional Electoral se movilizaron hacia el puente de la unidad nacional. Allí retiraron la publicidad de Lenin Moreno que se encontraba a lo largo de esa estructura y le pedían imparcialidad al organismo electoral. ¿De qué resultados irrevocables nos está hablando el presidente Juan Pablo Pozo? ¿De qué resultados irrevocables, señor, si falta la etapa de impugnación? El puente se mantuvo cerrado en su totalidad por más de tres horas, generando inconvenientes entre quienes intentaban entrar y salir de Guayaquil por esa vía. Pasada la medianoche, Policía Antimotines llegó al lugar y disolvió la manifestación, reaperturando el flujo vehicular. La tarde de ayer en Cuenca, cientos de personas salieron a las calles en una manifestación para exigir transparencia en el proceso de escrutinios. Los ciudadanos que salieron a las calles pedían un reconteo de votos que, según la autoridad electoral, dan como ganador a Lenin Moreno. El prefecto de la Suaipa, Uncarrasco, indicaba que una vez que se dé paso a las impugnaciones, las calles volverán a la calma. Lo que pedimos es que se cuente voto a voto. Y si el señor Moreno gana en el conteo voto a voto, aceptaremos. Pero que se cuente de que tienen miedo. Cuenten voto a voto. Estas protestas se replicaron en otras ciudades del país, como Loja, Ibarra, Esmeraldas, entre otras. Y han indicado que continuarán reuniéndose hasta obtener respuestas de las autoridades.